El proceso de reordenamiento económico para dinamizar la vida económica genera a los contribuyentes la necesidad de conocer condiciones y responsabilidades de la ONAD. La creación de MIPIMES Cooperativas No Agropecuarias tiene garantías. Tienen personalidad jurídica, pueden acceder a crédito financiero, pueden exportar, pueden importar, pueden ejercer la actividad en la localidad pero fuera también de la localidad donde se encuentren. Pueden hacerla en todo el país, o sea, teniendo su establecimiento. En dependencia de las actividades que ejerzan, de todo el potencial que desplieguen en la actividad económica, por supuesto van a generar mucho más ingresos, tanto para los socios de estas pequeñas empresas y así también para el presupuesto de Estado. Para los ingresos al presupuesto de la provincia, de inmediato no se asimilan grandes aportes. Por los beneficios a los actores. Ahora en el primer momento no va a tener mucho impacto. ¿Por qué razón? Porque tienen beneficios. Las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas y la CNA que surjan de otra actividad que ya existía, o sea, que hayan existido como una persona natural ejerciendo una actividad de trabajo de cuenta propia o que provengan del sector estatal, que sean una UEB, tienen seis meses de bonificación de los impuestos. Y las que sean de nueva creación van a tener un año de sección de pago, o sea, tienen un periodo de gracia de un año sin pagar impuestos. Por tanto, en este primer momento no va a tener ese gran impacto en la economía de nuestra provincia, pero a medida que ya esos periodos de gracia se vayan cumpliendo, sí va a haber una mayor cantidad de ingresos a captar y que van a ser beneficiosos para nuestra provincia. Teresa Armesto en directo. Gracias. Gracias.